Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes, hoy que está demente critica a la gente, porque come plátanos con agua ardiente. La serpiente de un día, se vino a tierra fría, para hacerse un peinado en la peluquería. Pero hay que tristeza, porque en su cabeza, no tiene ni un pelito. Y no se pudo peinar, ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes, hoy que está demente critica a la gente, porque come plátanos con agua ardiente. La serpiente de un día, se vino a tierra fría, a comprarse papasos en la zapatería. Pero hay que pereza, y que amarga sorpresa, como no tiene patas, nada pudo comprar. ¡Gracias!